Vamos a ver Vale, o sea que vemos un soldado israelí Con un walkie-talkie parece Siempre el sonido de un dron de hélice en el aire Bueno, parece que igual ha logrado escapar, a ver Posiblemente, sí, parece, fijaros Fijaros como le han disparado ahí varios tiros Rápidamente, ¿no? Se ven ahí como el humo, que es, fijaros, pumba O sea, se ve claramente que le han disparado o tal Pero es posible que haya salido de ahí Uff Esto, a ver A ver Uff, 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 uff Qué cerca, ¿de dónde han grabado esto? Uff Es que están al lado, ¿eh? Uff, uff, uff Ah, amigo, junto a una excavadora, ¿no? Pero eso ha sido un proyectil Sí Ahí se ve el proyectil ¿Lo veis? Esa cosa roja Ahí está el proyectil Eso es un RPG Contra una grúa Bueno, ahí vemos lo que parece un Mercaba Vale Ya veis que se esfuerzan ya en Emborronar todo para que no sepas La geolocalización Uff Fijaros ahí como va el jefe de carro Con la cabeza asomada Esto ya se vio en algunas batallas en el pasado Que eran muy vulnerables Y que claro, los francotiradores Tiraban contra este tipo de personal Fijaros, la verdad es que son unas distancias Es que se tienen que acercar tanto Uff Ahí se le ve con la protección de rejilla Fijaros, es que le va a tirar ahí nada Sin ángulo apenas Mira, ese por ejemplo Es un Mercaba 3 El Mercaba 3 Lo usan las unidades de movilizados Entiendo yo muchas veces Como ya sabéis que como Creo que era un batallón Dos batallones profesionales Por cada uno de movilizados En este tipo de unidades profesionales O sea que Un tercio de la fuerza son reservistas Y esos yo creo que son los que llevan El Mercaba 3 Que imagino que esta fuerza O estará protegiendo flancos O retaguardia o algo así O sea, esta no es la fuerza que lidera el avance Esta debe venir después Y el Mercaba 3 por supuesto Pues es mucho más vulnerable Claro No tiene la torre Vamos a ver No sé si Bueno, vamos a verlo Claro, encima aquí fijaos Que tiene a tiro la zona trasera Claramente Ya no solo el lateral de la torre Sino sobre todo la zona trasera Yo no sé si incluso tiene la oruga Ahí un poco Va, es que qué distancia Uff Uff Ya veis todo el RPG pelado, ¿no? Fijaros ahí Que se le ve El alza y la mira Ya veis que es nada ¿Por qué? Porque esta cabeza explosiva es muy pesada Entonces Os estoy preparando un vídeo de esto Pero básicamente Tú esto no lo puedes disparar a más de 100 metros Como mucho Y yo creo que para acertar bien Tienes que acercarte a más de 100 Para no tener que hacer tiros buenos ¿Y cuántas de estas has disparado? Porque tiene una caída tan grande Que tienes que haber tenido cierto adiestramiento, ¿no? Ahí lo ves Claramente Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Básicamente Para que lo Lo podáis Observar Vamos a A ponerlo Bill Yugo dice De todas formas Yo al menos dudo Que la mayoría de estos impactos Hagan algo aparte del ruido Pues yo que tú Lo dudaría más, ¿eh? Creo yo Porque no es ninguna broma Es lo más potente Que te puede disparar un RPG Y luego Necesitas Contrar un carro de estos Tienes que hacer varios impactos Normalmente Para destruirlo Pero para dañar a la tripulación Ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno Sobre todo Vamos a ver ¿Veis? Este es el Mercaba 4 Por si alguno no ha notado la diferencia Ahora la va a prender En dos minutos Entonces Es muy sencillo distinguirle Es muy, muy sencillo Entonces A ver si tengo una Así de ¿Por qué está? ¿En qué ángulo está? Vale, o sea Mirando para allá Pues mira Esta misma me vale Es muy sencillo El Mercaba 3 Y el Mercaba 4 3 y 4 La diferencia obvia es la torre Fijaros que este La torre la tiene como Como La concha de un crustáceo Como un mejillón, ¿no? Esta tiene forma de mejillón Sobre todo en los laterales Está como expandida Como un mejillón Como expandida en los laterales En cambio esta otra No, fijaros que es muy rectilínea Esta aún Pum 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 ¿Por qué? Porque este aún era el carro heredero De la guerra del Yom Kippur Diseño sobo Para el combate frontal Entonces todo el blindaje Está mirando hacia adelante Así, ¿no? To, to, to En cambio El Mercaba 4 Como está acostumbrado A combate urbano Necesita una protección Más en 360 grados Pues es mucho más Se engrosa Esa protección lateral Por tanto El Mercaba 3 Ya le veis Que tiene un lateral Mucho más En la torre Es rectilíneo Y en cambio En el Mercaba 4 Ya veis que es Como la concha De una suerte de crustáceo Como un Sí, es como un mejillón ¿No? Se ve claramente Y las cadenas de bolas Que esas están Desde el Mercaba 2 O desde el 1 O sea que esas son Muy, muy antiguas Esas desde el primer momento Yo creo que estaban A ver si se le ve El 1 no está en servicio Como ya imagino que sabréis Pero bueno Y luego Las cadenitas de bolas Que dicen novélicos Son estas de aquí Ya sabéis que sirven Para predetonar un proyectil Que de otra manera Podría hacer impacto Sobre el anillo de la torre Nuevamente fijaros Que todo el blindaje Del Mercaba Va hacia adelante Porque el concepto Era enfrentarme A un asalto acorazado De egipcios Y sirios En el Sinaí O en los saltos Del Golan Así que quería Todo mi blindaje Adelante Claro Las guerras de ahora No tienen nada Que ver con eso Entonces esa es Un poco la cuestión Vengador Tóxico Dice Dependerá de como le dé El ángulo Y la defensa del tanque Habrá distintos grados De daño Más de uno cae Sí, desde luego Desde luego No es un Javerin Eso está claro Javerin es otra Otra liga Amigos No parecen Muy pocas bajas Israelíes Entiendo que Muchos ataques De jamás No son grabados Yo creo que graban De este tipo de cosas Muchísimas No todas Pero de hecho Os voy a decir más Os voy a decir Aplicando la regla De 8,8 Más o menos Vamos a ver Cuántos soldados Han caído En lo que llevamos De operación Más o menos Vamos a ver Vamos a ver Cuántos han caído Más o menos Yo creo que deben de estar Por los 80 Deben llevar 70 Vale 72 Efectivamente 72 Por 8,8 Vale Porque ese es el ratio De heridos Estamos hablando De 633 Bajas Aproximadamente Bueno Eso es el equivalente A Pues un par de batallones Al final Que no es poca cosa Tampoco Es decir Lo que pasa Que bueno Una parte de esa fuerza Se recupera Tal Pueden ser más Eso es una media Peor de los casos ¿Cuántos serían? Pues mirad Os digo Más o menos Por 12 O sea Peor de los casos Estaríamos hablando De 850 bajas Mejor de los casos ¿De cuántas Podríamos estar hablando? Pues aproximadamente Por 6 o 7 Me parece O sea Entre 500 Y 850 bajas Aproximadamente Una compañía Son 100 hombres Por tanto Echad cuentas Estamos hablando Entre 5 y 8 Compañías Perdidas Es decir El equivalente Eran ternarios Sus batallones ¿No? Pues el equivalente A Sí Eso A 2 batallones Si hay 6 brigadas Mengaza Suponiendo que se roten Y que entren 3 Ahora Pues Puedes echar Más o menos Cuentas ¿No? Hay una cierta Debilitación ¿No? De esas fuerzas Pero bueno Aún están lejos De estar Desgastadísimas O así La regla de 8 con 8 Básicamente Bueno pues Como no sabemos Sabemos el número De soldados israelíes Que caen En la batalla de Gaza Pero no nos dicen Cuántos heridos Entonces yo Nos lo dije Dijeron al principio De las operaciones Ya no dan esa cifra Entonces yo lo que he hecho Es coger una media Entre la operación De Gaza De 2014 Y la batalla Contra Hezbollah En 2006 La media De esas dos operaciones De heridos Da 8 con 8 Por cada fallecido Por tanto Pues Aplico esa regla 8,8 Por Más O sea Por el número De heridos Más el Por el número De muertos Más el número De muertos ¿No? Por tanto es 8,8 Por 72 Más 72 Y esa es la cifra Final ¿No? Y esa por eso Te da 72 Por 8,8 Más 72 700 Te quedan Más o menos Cada compañía Son 100 Pues 7 compañías No es poco Tampoco O sea es un desgaste Importante Pero para el tipo De batalla ¿Qué es? Pues bueno Sí En la parte De la De la Trasera Le puedes destruir Es la única zona Del Merkava Si le aciertas Hay pocas Imágenes De un Merkava Que haya ardido Alguna hay Ojo Pero bueno Sobre todo Son daños Perforaciones Que tendrá Una baja O tal Pero no muchas más Básicamente Pero bueno Vamos a ver Porque tengo Algún otro vídeo Listo para vosotros A ver Que os lo pongo Como no puede ser De otra manera Espero que os esté gustando El directo de hoy ¿Dónde? ¿Dónde? Ah sí Ya me acuerdo Aquí Eso es Entonces Vamos a ver Vale Vamos a ver Este Bueno El Miznefet Un día os enseñaré Mi Miznefet Para ocultarte Funciona muy bien A mí me ha ido muy bien El Miznefet El Miznefet Es lo que lleva Este señor arriba En la boina Oculta muy bien La silueta del casco Hay ejércitos Que usan otras cosas Los británicos Una red como con tiras Así Y los israelíes Usan el Miznefet Que a mí me parece Sumamente práctico Aunque a veces Depende cómo lo pongas Te resta Yo creo Lo bonito El problema Yo veo que los israelíes No se cubren No se cubren la frente Con el Miznefet Igual es que no tienen Una frente Tan generosa Como la mía Pero yo creo Una de las cosas Que a mí me parece interesante Es que si te lo Aunque te quite un poco De visión en los lados Que igual Claro Si vas a entrar En un edificio No Pero Si solo estás asomándote Tú te lo dejas Bastante pegado Que incluso Ya digo Por aquí Te quita un poco De visión Y Prácticamente Te puedes asomar Puedes asomar La cabeza Y mirar Por encima de un muro Y te cubre Prácticamente entero Porque además No tiene nunca Una forma predefinida Tú le das un poco La forma Por ejemplo Este lo lleva Muy puesto para arriba Para que le oculte Un poco Pero puedes echar un vistazo Sin que prácticamente Se te vea Si tú lo haces bien Aunque Nuevamente Claro Yo muchas veces Les veo que lo llevan Más abierto Igual lo configuran En función Si vas a despejar Un edificio Que ya hay El camuflaje Da igual Y necesitas Buena visión Pues igual Es verdad que Bueno No sé Como sugerencia Aquí vemos nuevamente Un Merkava 3 Aquí interesante Esto ya no es tan habitual Pero es interesante Porque veis Que se ha hecho Un uso Para empezar Aquí vemos Una posición De ametralladoras De hecho Yo no sé Si a la izquierda Hay otra ametralladora Una M240 Situada sobre Trípode El equivalente A nuestra MG42 En este caso De hecho Ese trípode Creo que es ambivalente Que vale también Para ametralladoras pesadas Tipo M2 Browning Y ya le veis Ahí con todas las cintas De munición Todos los casquillos También fijaros En el armamento De esta gente O sea Aquí ya Estamos viendo Armamento Más pelado No tiene una óptica O no tiene una mira De punto rojo Creo Esos fusiles M4 Creo que son M4 No parecen tener Tampoco ningún tipo de óptica O sea que parece una unidad Igual no tan buena Pero desde luego Desde ese tejado Están haciendo fuego de supresión Fijaros también Como en la posición Arriba Le han colocado Esta No sé Tela mimética No sé qué nombre Profesional tiene Pero bueno Y esta unidad Pues por ejemplo Este ya sí que lleva Ahí un visor De punto rojo ¿Verdad? Y el casco Ya listo Para incorporar Accesorios Imagino que para visión nocturna Un asa delantera Aquí por ejemplo ¿Qué arma lleva este De aquí detrás? Ah mira ¿Veis? Estas yo son Escuadrillas de infantería Más Escuadrillas no serían Escuadras ¿No? Mira ese ya lleva La ametralladora También la que hemos visto antes Una M240 También sin ópticas Estos todos van con la M4 El Mitnefet Fijaros que viene el Mitnefet Te tapa la cara Fijaros que ese ametrallador Si tú le ves de frente No le ves la cara apenas No le identificas rápido Que haya alguien No tan rápido A veces es una cuestión de segundos La ventaja que te da Este por ejemplo Lleva una mira Acog parece ¿No? De cuatro aumentos Tendrá más o menos O tres Cuatro Aumentos Por ejemplo Este será igual El tirador escogido De la unidad Que tiene un poco más de alcance Oye que hay uno Hay una planta A ver si puedes suprimir Esa posición Pues venga Pues encarga este Que voy a limpiar la habitación Pues necesito una mira de menos De menos aumentos ¿No? Porque es combate a corta distancia Además este yo no sé si lleva Un inhibidor ahí o algo En la mochila Que se le ve cargadito Hay más Mitnefet Bueno pues todo interesante ¿No? Cómo se efectúan En las operaciones Y luego bueno Este tema Ya sabéis que las fuertes De defensa israel Han publicado aquí El mapa De la ciudad ¿Vale? Que permite Saber a dónde evacuar Pero primero Hay dos cuestiones La primera Que tienes que saber A dónde Te evacúan La segunda Que esto puede ser Una operación cibernética También Es decir que Como van a compartir Este mapa En lugar de lanzar octavillas Con el papel En el que te dicen A dónde tienes que ir En lugar de hacerlo físico Te hacen meterte A un enlace De las fuerzas de defensa israelí Y aquí es posible Que te metan un virus Y ven que vienes de Gaza Es posible que Por supuesto Que recolecten Todas las direcciones IP O sea que ya de entrada Tienes que meterte A un enlace Del ejército israelí Que eso Pues bueno Parece una tontería Pero no lo es Luego la verdad Que no parece Como muy Vamos a ver Cómo se verá En móvil Porque imagino Que la gente Esto lo usa En el móvil Principalmente Vamos a ponerlo ¿Qué usará la gente allí? Un móvil pedado Chino así Barato ¿No? Vamos a ver Cómo se vería Un móvil baratillo A ver ¿Cuál será lo peor? Algo así Muy viejo Galaxy S3 Algo viejillo Tendría que ser ¿No? Vamos a ver Qué tal Un Galaxy S3 Por ejemplo Cómo se vería Bueno Pues un Galaxy S3 Tú lo verías así Compartir Tienes aquí los iconos ¿Vale? Uno del 12 O sea de ayer Antes de ayer Perdón Vale Y este sería el mapa ¿No? Instrucciones en árabe Vale Voy a ampliar un poco el tamaño Queridos gazatíes Por favor Presten atención Y revisen este mapa Ya que cualquier persona Que vea el número de manzana Donde vive O esté cerca de él Debe seguir las instrucciones De las fuerzas de defensa israel A través de los diversos medios De comunicación Y obedecerlas Residentes de Gaza Es una forma segura De preservar su seguridad Desde el comienzo De la guerra en Gaza Contra la organización terrorista Ha utilizado a la población Como escudos humanos Ha plantado Su infraestructura En distintos edificios civiles Escuelas La IDF Toma todas las Publicaciones Las precauciones En el mapa publicado Se muestran los números De bloque en Gaza Con un claro atractivo Queridos residentes de Gaza Por favor Presten atención Y revisen este mapa Ya que cualquier persona Que vea el número de manzana Donde vive O esté cerca de él Debe seguir las instrucciones Es una forma de Vale Entonces yo aquí La verdad que no es un mapa Como muy Verdad Muy Intuitivo Pero bueno Vale O sea yo aquí le daría Con el dedo Y me iría Lo primero que a mí Me ha llamado la atención Al ver el mapa Es lo Lo caótico que es Porque los números No parecen tener un orden Claro ¿no? Porque de repente Aquí 2270 2260 O sea no No está hecho para que No es muy User friendly ¿no? Que se suele decir Y luego aquí O sea no sé hasta qué punto Bueno sí Parece que está bastante bien Utilizan las carreteras ¿no? Básicamente como medida De división Pero es un poco jaleo ¿no? Bueno primero que mucha gente No tiene acceso a internet Pero bueno Es verdad que es un esfuerzo Que yo no conozco Que se haya hecho En ninguna otra batalla Ojo O sea que Bueno en ese sentido Es bueno que se haga Habrá que ver Cómo se implementa No sé por qué Lo habrán querido Subdividir tantísimo En tantas áreas Supongo que igual Porque eso es curioso ¿no? ¿Por qué las áreas Se subdividen así? Supongo que igual Tiene que ver con Con dónde esperan Más combates Los israelíes Es decir que En toda esta zona La esperan más tranquila Y bueno Evacúen la 582 La 581 Pero igual en el centro De la ciudad Esperan más resistencia Y esperan tener que ser Más micro Más oigan Los de la 571 Vayan a A la 570 ¿no? Porque Esperan más resistencia De hecho seguramente Coincidirá con el centro De las ciudades ¿no? Si Gaza City Bueno Gaza City Tiene varios ¿no? Pero No sé qué criterio Pero es un poco lioso ¿no? Porque dice Yo estoy en 624 Bueno 629 626 está cerca ¿no? 624 Bueno Más o menos No es lo más mejor ¿no? Pero más o menos Está todo No sé en qué se basan Es curioso 223 1 2 Bueno Pues así está organizado No sé qué criterios Siguen exactamente Pero bueno Esto